Para poder avanzar con la socialización, quiero ceder la palabra a la ingeniera Cristina Goraleski, presidenta del Instituto Forestal Nacional, quien muy gentilmente nos acompaña esta tarde para poder darnos unas palabras sobre esta herramienta de priorización de alertas GLAD. Cristina, es un honor para nosotros tenerte aquí y quisiera que nos des unas palabras. Gracias. Muchísimas gracias Nacho por la presentación. Un saludo para todo el equipo WWF, también de la WRI y todas aquellas personas que nos están siguiendo ahora mismo desde el vivo. Bueno, como ya lo decía Nacho, este es uno de los principales logros hoy en día de nuestra gestión dentro del trabajo que estamos llevando dentro del Infona, justamente de utilizar la tecnología disponible. Queremos empezar a trabajar a desarrollar tecnologías para poder trabajar en cuanto a todo lo que es la parte de monitoreo forestal. Hoy en día la plataforma de la Global Forest Watch a nivel mundial es una de las plataformas más importantes y más reconocidas para todo lo que es la parte de monitoreo forestal. Y bueno, hoy en día con el apoyo de la WWF podemos estar presentando este trabajo que es una priorización de alertas GLAD. Más adelante me imagino que van a estar explicando qué consiste en qué consiste este trabajo que se llevó adelante entre técnicos tanto de la WWF como de la Infona. Bueno, entre muchos de los beneficios que tiene esta plataforma y los datos que genera la Global Forest Watch justamente están las alertas tempranas de deforestación. Y estas alertas lo que van a permitir es una mayor rapidez de actuación en primer lugar. Justamente los sistemas que veníamos utilizando para monitoreo forestal tenían un atraso. Normalmente los monitoreos los sacábamos cada seis meses, cada un año, cada un año y medio. Y con estas alertas vamos a poder sacar informes incluso semanales. Y lo interesante de todos estos informes y todos estos datos que genera la plataforma no solamente radica la importancia de la rapidez con la que vamos a tener estos datos y de la rapidez para poder actuar, sino que también estos datos y esta información que va a generar la plataforma nos va a permitir tener información para la toma de decisiones tanto políticas como a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social. Sabemos, algo que yo siempre comento es que el clima es bastante dinámico, la naturaleza es bastante dinámica. Entonces, las legislaciones, las reglamentaciones que acompañan el medio ambiente también tienen que ser dinámicas y tienen que ir adaptándose a los cambios mismos de la naturaleza. Entonces, esta es una herramienta que no solo nos va a servir para control de la deforestación ilegal, sino que es una herramienta que nos va a servir a la hora de la toma de decisiones y a la hora de justamente buscar un desarrollo sostenible de nuestro país. Para este proceso, una de las cosas importantes que quiero recalcar es el protocolo de entendimiento que tenemos con la WWF. y de esta manera se ha podido construir de una forma conjunta esta herramienta, que como decía, va a permitir aplicar tecnología avanzada y un manejo de información orientada a la rápida detección y reporte de casos de cambio de uso de suelo en el bosque que se realicen al margen de las normativas vigentes. Y de esta manera también podemos establecer los protocolos de acción con mucha más consistencia y eficiencia con las demás instituciones que acompañan este proceso. Entonces, nada más agradecer a la WWF por el apoyo de siempre. Lucy, muchísimas gracias por siempre estar ahí para apoyarnos en lo que estamos emprendiendo y principalmente con esta herramienta que creo que es de vital importancia hoy en día para el sector forestal. Así que, Nacho, muchísimas gracias. Y bueno, espero a todos que puedan disfrutar de esta presentación. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por acompañarnos en este momento que consideramos que es fundamental por todo lo que acabas de mencionar, la rapidez, la eficiencia, para poder acompañar un poco el cuidado de nuestros recursos naturales. Ahora quisiera dar las palabras a Lucy Aquino, directora y representante del país de WWF Paraguay, para que se dirija a los participantes. Lucy. Gracias, Nacho. Muy buenas tardes a todas y a todos. En este evento muy especial quiero agradecer y reconocer el gran trabajo del Instituto Forestal Nacional del Paraguay con quien ejecutamos este proyecto, al World Resource Institute y al Global Forest Watch a través del Ministerio Noruego de Clima y Medio Ambiente por el financiamiento y apoyo al proyecto y a la Alianza para el Desarrollo Sostenible financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, USAID. Destacamos la presencia de Micaela Weiss, de WRI. Micaela fue una de las autoras de la metodología Places to Watch, la cual fue adaptada para el desarrollo de la herramienta Priorización Espacial de Alertas de Deforestación GLAD en Paraguay. Y también la presencia de la presidenta del Infona, nuestra querida amiga Cristina Goraleski, incansable luchadora para implementar la transparencia con la utilización de herramientas innovadoras para instalar la sostenibilidad de la producción en nuestro país. WWF y el Instituto Forestal Nacional trabajan en alianza en estas y otras iniciativas para fortalecer el sistema de monitoreo de bosques con el fin de promover el cumplimiento de las leyes forestales y ambientales y lograr un control efectivo de la deforestación. Para WWF, la herramienta GLAD en Paraguay es fundamental porque se podrán identificar casos recientes de deforestación ilegal en áreas prioritarias para la conservación, como áreas protegidas de dominio privado, público, reservas legales, bosques protectores de cursos hídricos, áreas certificadas con servicios ambientales, entre otras áreas. El desarrollo de esta innovadora herramienta es fundamental para monitorear casi en tiempo real el cambio de la cobertura forestal. Pero si logramos un trabajo coordinado y en conjunto entre las instituciones responsables y con el apoyo de la sociedad civil, podremos dar grandes pasos en la conservación y manejo sostenible de los bosques en Paraguay. En esto también reconozco y felicito a mi equipo permanente de WWF que están constantemente monitoreando y buscando mejores herramientas para el monitoreo de toda la región del centro de Sudamérica. Gracias a Alex Gil, Menchi Garay, Vicente Velázquez y a todo el equipo de conservación y cambio climático liderado por Karim Musalén y Oscar Rodas. Y agradezco la presencia de todos ustedes hoy y espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, tuvimos las palabras de la presidenta del Infona, también de Lucy, directora y representante de país de la Organización Mundial de Conservación WWF aquí en Paraguay. Quisiera dar la palabra en este momento, como Lucy lo anticipó, a la creadora de la herramienta que dio origen a esta innovación. Micaela, es para nosotros uno no realmente tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Micaela Waze está representando al Global First Watch, una herramienta que se ha vuelto fundamental, como mencionó la presidenta Cristina, en todo el mundo. Micaela Waze está realmente revolucionando la manera en que vamos a dar seguimiento a los cambios de uso en la tierra en nuestras áreas naturales. Micaela va a hablarnos en nombre del Global First Watch y el World Resource Institute. Micaela, te damos la palabra y bienvenida. Gracias. Gracias por la introducción y también por la invitación a participar en este evento. Sí, yo trabajo con Global First Watch del Instituto de Recursos Mundiales, B-W-R-I, estamos basados en Washington. Nuestra misión en Global First Watch es proveer información espacial sobre los cambios en los bosques de una manera abierta, gratis y fácil de entender. Pero sabemos que los datos y herramientas de Global First Watch son solo un primer paso en responder y tener alguna acción concreta contra la deforestación. Por eso, estoy muy contenta del trabajo de WWF Paraguay para adaptar los datos y metodologías de Global First Watch para ser usado en el trabajo de Infona. WWF fue parte de nuestro Small Grants Fund este año con financiación del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega. Global First Watch lanzó en 2014 con un enfoque en información de pérdida de cobertura arbórea anual con datos de la Universidad de Maryland. Pero nos dimos cuenta muy pronto que un gran desafío de nuestros usuarios fue tener información más actualizada sobre lo que estaba pasando en los bosques. Así que trabajábamos con la Universidad de Maryland para crear un nuevo producto que actualizaba con cada nueva imagen satelital que terminó como el sistema de alertas GLAD. Estas alertas GLAD tenían como propósito detectar la deforestación y otros disturbios en el bosque lo más rápido posible, basado en imágenes satelitales de Landsat. El sistema alcanzó una cobertura tropical en 2018 y desde entonces ha sido usado por miles de usuarios por todo el mundo para reaccionar a la deforestación, tanto en áreas protegidas como en tierras indígenas, concesiones privadas y otros. Sin embargo, sabemos que a veces el exceso de lo bueno puede causar problemas. Y en este caso de las alertas GLAD, escuchamos de nuestros usuarios que había demasiada información para actuar. En un solo mes en Paraguay, por ejemplo, pueden ser 200,000 alertas GLAD y sería imposible que alguien respondiera a cada uno. En respuesta, nosotros creábamos el modelo de Places to Watch para priorizar las alertas basado en su densidad y su superposición con áreas protegidas y con bosques intactos. De esta manera, pudimos priorizar los 5 a 10 instancias de deforestación más preocupantes en los trópicos cada mes. Y este proyecto ha sido muy exitoso en la difusión ante la conciencia, gracias también a una asociación con el Monkabai. Pero sabemos que este no resuelve el problema para instituciones como Infona, que tienen la capacidad y el mandato de responder a la deforestación, pero no a 100,000 alertas cada mes. Aquí es donde entró WWF Paraguay y este proyecto. Ellos han logrado tomar las alertas GLAD y nuestra metodología de Places to Watch y adaptarlas para la situación en Paraguay y en particular por uso por Infona. En mi opinión, el mayor éxito de Places to Watch es que ha inspirado proyectos como este que realmente tienen el gran potencial de cambiar la forma en que se responde a la deforestación. Los datos y los métodos solo son útiles si la gente los utiliza, ¿no? Y eso es exactamente la idea detrás de este proyecto. Y ahora WWF está compartiendo esa experiencia y esa herramienta con todos los participantes aquí hoy para que ustedes también puedan adaptar esa metodología a sus propios contextos también. Sin nada más, felicito al equipo por ese gran trabajo y doy la bienvenida a todos los asistentes aquí para conocer más sobre este importante proyecto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias Micaela. Gracias por esto. Realmente es muy bueno contar en esta socialización con, digamos, todos los actores que dieron origen a esta metodología realmente muy nueva para responder a estas alertas de deforestación. Entonces, de 200.000 alertas que podemos tener en Paraguay, ahora contamos con esta priorización de alertas GLAD, una posibilidad de bajar a tierra y dar una respuesta más efectiva. Y es un ejemplo también, yo quiero destacar, de un trabajo coordinado, transparente, entre la sociedad civil y el gobierno. Es decir, que si nos unimos y tenemos una meta en común, los resultados que están a la vista son estos resultados que arrojan mayor eficiencia y transparencia. Bueno, aprovechando entonces que estamos muy bien del tiempo, quiero cederle la palabra a mi colega Alejandra Gil, que nos va a presentar la herramienta en detalle de priorización espacial de alertas GLAD en Paraguay. Les pido a todos los participantes, que ya son más de 55 en este momento, me estuve fijando, la gente del gobierno, gente del Ministerio del Ambiente, el Infona, empresas privadas, bancos. He visto también a periodistas que son referentes en los medios. Así es que todas esas personas que están conectadas, que estén muy atentas a la presentación de la ingeniera Alejandra Gil, que también en un momento dado va a estar acompañada por el ingeniero Regino Acosta del Instituto Forestal Nacional y nos van a estar presentando esta herramienta en detalle. Sin más, Alejandra, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Nacho. Bienvenidos a todos. Gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Como lo mencionó Nacho, mi nombre es Alejandra Gil. Soy oficial de Sistemas de Información Geográfica aquí en WWF Paraguay y estoy coordinando este proyecto que se llama Priorización Espacial de Alertas GLAD en Paraguay, que tiene como objetivo principal fortalecer el monitoreo forestal a través de una metodología innovadora y objetiva que priorice los casos de deforestación para una comunicación transparente y efectiva. Pero, ¿qué fue lo que nos llevó a plantear este objetivo? ¿Cuál era el problema? Que, si bien lo mencionó la ingeniera Cristina, la presidenta de Linfona, esta genial iniciativa que tiene el Instituto Forestal Nacional de disponer los datos geospaciales de Linfona, como por ejemplo la cobertura forestal, los cambios de uso de la tierra, el catástrofe forestal y entre otras capas de información que genera el gobierno de manera oficial, esto estará disponible en lo que es una plataforma personalizada de Global Forest Watch que se denomina Atlas Forestal. Pero, el problema es que se reciben, como también lo mencionó Mikaela, miles y miles de alertas GLAD en Paraguay semanalmente. Las alertas GLAD son perturbaciones en la cobertura arbórea detectadas por el laboratorio Global Land Analysis and Discovery de la Universidad de Maryland de los Estados Unidos, de allí viene su nombre. Y el problema es que estas alertas son muy sensibles a los cambios que ocurren en las imágenes satelitales. Por lo tanto, es casi imposible revisar manualmente una a una estas alertas. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo podemos priorizar estas alertas? Y por sobre todo, ¿bajo qué criterios? Para poder eliminar al máximo todo tipo de subjetividad en el análisis. Es por eso que allí nos planteamos estas tres estrategias dentro del proyecto. La primera es desarrollar una metodología para monitorear las áreas boscosas de alto valor. La segunda, elaborar un protocolo para la eficiente aplicación de la ley en el monitoreo de los bosques. Y la tercera y última, comunicar los beneficios de esta nueva herramienta y los datos globales de Global Forest Watch. Entonces, de allí es como en esta alianza que estamos trabajando con Global Forest Watch, pudimos acceder a esta metodología denominada Places to Watch o Lugares a Observar. Que consta básicamente de tres pasos. El primer paso es utilizar las ya mencionadas alertas GLAD como insumo principal. Y el criterio de filtro o las capas de interés con las cuales uno puede priorizar estas alertas son las áreas protegidas y los bosques intactos. Esto en el área de cobertura de las alertas GLAD, como también lo mencionó Micaela, que es 30 grados al norte y al sur del trópico, se dispuso una grilla de 10 kilómetros de lado. Entonces, cada cálculo se realiza en cada una de estas celdas. Y lo que se hace es determinar cuánta es la proporción que ocupa, por ejemplo, las áreas protegidas o bosques intactos en cada una de estas celdas. Y luego eso allí se obtiene lo que es un puntaje de preocupación. Que luego ese puntaje de preocupación es multiplicado por el número de alertas GLAD que son detectadas en cada una de las celdas. Es allí como dentro de un proceso automático, en un lenguaje de programación de Python, se elaboró un script para automatizar todo este proceso y obtener lo que es la magnitud de una deforestación reciente. Esta fue la metodología que adaptamos al contexto local utilizando criterios ambientales y legales. Entonces, en un proceso de co-creación de la herramienta en la que participaron más de 10 técnicos, tanto del Instituto Forestal Nacional como de WWF, en un periodo de aproximadamente 6 meses, en una serie de talleres, donde se fue adaptando desde tener 6 posibles metodologías o propuestas metodológicas hasta las dos finales que quedaron hasta hoy día. Así también, en este proceso de co-creación, se realizó una verificación en gabinete para determinar cuáles eran los casos para probar la metodología y luego realizar su correspondiente verificación en campo. También, por último, en esta nueva modalidad de teletrabajo, se realizaron varias llamadas para poder, con todo el equipo, para poder realizar las pruebas de la metodología y los ajustes finales y otros productos que vamos a ver a continuación. Entonces, allí que creamos lo que es en el Infona, tanto en el Infona como en WWF, ya había la capacidad instalada en lo que es la plataforma Global Forest Watch, perdón, Google Earth Engine. Una plataforma a escala planetaria donde se pueden realizar de manera automática una infinidad de algoritmos y procesamientos geospaciales. Es por ello que nosotros realizamos esta metodología en esta plataforma, en un script automático también, pero en el lenguaje de programación de JavaScript. Pero para que el usuario no requiera, para el usuario que, por ejemplo, no tiene conocimientos de programación, es que se desarrolló una interfaz del usuario dentro de Google Earth Engine. Esto para que, donde el usuario final podrá seleccionar nada más estos siguientes parámetros que voy a mencionar a continuación, sin necesidad de tener un conocimiento previo de programación. Entonces, el primer parámetro es seleccionar el área de estudio donde uno tiene cuatro opciones para hacerlo. Puede ser a nivel regional, luego departamental, la tercera opción es que uno puede subir su polígono de su área de interés a la plataforma y la última forma de elegir o seleccionar el área de estudio es a través de dibujar uno a mano alzada su área de interés. Todo el proceso también está diseñado para que los cálculos de las dos metodologías elaboradas que se hagan también en forma de grilla, solo que a diferencia de la metodología Places to Watch, nosotros dimos opciones al usuario para que pueda elegir el tamaño de la celda dependiendo de de sus necesidades o también del tamaño de su área de estudio que van desde 10 por 10 kilómetros a 50 por 50. Luego, uno puede elegir el periodo de análisis como en Paraguay tenemos disponibles las alertas GLAD desde finales de 2018. La fecha de análisis es posible realizarla desde el 1 de enero del 2019 hasta la actualidad. Eso del script está preparado como para que automáticamente el análisis pueda ser desarrollado en la última fecha de observación o detección de la alerta disponible. Luego tenemos lo que son el cuarto parámetro es una de las partes más importantes del proceso donde uno puede seleccionar los criterios que para la metodología Places to Watch eran las áreas protegidas y los bosques intactos. Pero un plus que nosotros le dimos a las metodologías es que uno le pueda dar pesos a estos criterios. Entonces, sí, más adelante les voy a estar mostrando cómo se seleccionan. Luego uno elige la metodología 1 o 2 y también el número de celdas prioritarias. Si mi tamaño de área de análisis es muy grande, otra vez yo le puedo decir decime cuáles son por ejemplo las 10 celdas más prioritarias. entonces yo puedo trabajar intensamente primero en esas 10 celdas. Y por último uno puede descargar los productos obtenidos del análisis. Entonces es así como se ve la interfaz del usuario en Google Earth Engine en la plataforma. uno tiene allí en la parte izquierda la barra desplazadora y se podrán ver todos los parámetros que recién mencionados. En este caso yo seleccioné la región a nivel regional y ahí está seleccionado la región oriental para realizar el análisis. aquí se elige el número de celdas y el periodo de análisis. Entonces para el siguiente criterio que es el número 4 perdón parámetro que es el número 4 tenemos los criterios de filtro y como les mencionaba que Places to Watch tenía dos criterios nosotros tenemos siete criterios y los cuales son la cobertura forestal que es la última disponible del 2018 tenemos las áreas protegidas también las comunidades indígenas las áreas certificadas con servicios ambientales que tienen excedentes de bosque luego tenemos las plantaciones forestales y por último para la región occidental nada más este criterio que dividimos los planes de uso de la tierra que proviene del catástro forestal en áreas permitidas y áreas no permitidas estas áreas permitidas son las áreas donde por permiso institucional pueden ser habilitadas y las no permitidas son las que agrupan las reservas legales los bosques protectores de causas hídricos y las franjas de protección entre parcelas entonces uno es así como se dispone en la plataforma uno puede ir seleccionando aquí los criterios y le da un peso aquí está dado que los que tienen mayor prioridad mayor peso en mi análisis son la cobertura forestal que tiene un valor alto las áreas protegidas y en el caso de que sea en el chaco o en la región occidental las áreas no permitidas entonces estos son los lugares donde mayor énfasis va a ser si es que cae una alerta luego tenemos en un nivel medio por ejemplo las comunidades indígenas y las áreas con servicios ambientales en caso en caso que yo solamente quiera analizar las áreas protegidas por ejemplo y la cobertura forestal yo puedo poner todito nulo el resto entonces no va a entrar dentro del análisis en este caso yo coloqué plantaciones forestales porque por ejemplo si detecto un cambio de la alerta en una cosecha a una plantación entonces no entra dentro de mi área de análisis no es una deforestación de un bosque nativo entonces también es una forma de filtrar en el análisis y por supuesto las áreas permitidas como son habilitaciones legales tampoco es del interés de analizar entonces el siguiente parámetro como les mencionaba era la metodología uno y la metodología dos quisimos dejar abierto para que el usuario pueda elegir una u otra y la primera es la más fiel a la original es la proporción de las áreas de cada uno de estos criterios también es prácticamente igual nada más que se multiplica por el peso y la segunda metodología es un poco más complicada más específica en donde estas capas de interés sí intersectan con las alertas y además como dice y conglomerados hace alusión que da una prioridad mayor aún a esas alertas que se encuentran todas agrupadas a partir de una hectárea que serían 12 píxeles entonces así se puede priorizar aún más las alertas por ejemplo de mayor envergadura luego uno puede aquí como les mencioné ya que uno puede elegir el número de celdas prioritarias por ejemplo de toda la región oriental me va a indicar cuáles son las 10 alertas las 10 celdas que tienen un mayor valor de priorización que es luego de aplicar la fórmula tanto para la metodología 1 como para la metodología 2 entonces es así que uno ejecuta aquí el análisis y puede visualizar como lo ven aquí el resultado principal que es el valor de priorización dentro de cada una de las celdas los valores más altos indican los lugares más preocupantes de acuerdo a nuestros criterios de interés y están dados por el color rojo luego vienen las naranjas que están tienen un valor medio luego bajo en amarillo y muy bajo en blanco entonces es así como funciona básicamente la herramienta pero aparte de eso uno tiene también disponible dentro de la herramienta unas capas de apoyo donde puede realizar otros tipos de análisis por ejemplo tenemos aquí las alertas GLAD la primera imagen que vemos allí las alertas GLAD por fecha también están disponibles para que uno pueda ver cuál es el como el historial de cómo se fue desarrollando esa deforestación luego vemos las alertas GLAD del periodo en la siguiente imagen y tenemos disponibles las imágenes tanto Sentinel como lanzas del antes y después que se realizó el disturbio que sería por ejemplo de enero de la fecha de análisis y la segunda imagen que ven al lado es de la imagen de la alerta luego también se tienen imágenes satelitales haciendo referencia a lo que es la ley forestal del año 1986 entonces esa imagen uno puede usar de referencia para solamente de para poder determinar si es que en verdad fue un bosque anteriormente ese lugar un bosque nativo y también esta referencia es la imagen del año 2005 para ver si eso era bosque antes de la ley de deforestación cero que aplica que se encuentra vigente para la región oriental luego tenemos otras capas de interés también por ejemplo podemos cruzar una deforestación con los focos de calor o las alertas de incendio que elaboradas por detectadas por la NASA que son FIMS entonces puede hacer otros tipos de análisis si es que una deforestación está asociada a un incendio también a una quema y también se encuentran disponibles los límites para la región oriental los planes de manejo forestal y para la región occidental los planes de uso de la tierra entonces estos productos que recién vimos uno puede descargar de la de la plataforma tiene todo su proceso para realizarlo pero nosotros lo que vimos es que había una gran cantidad de información que todavía quedaba quedaba con un vacío que que hacemos pues con esto necesitamos reportar entonces lo que hicimos fue elaborar una plantilla utilizando el software QGIS para con la herramienta del Atlas donde uno al descargar los archivos de Google Earth Engine lo único que tiene que hacer es ir reemplazando como la ruta de ubicación de ese nuevo archivo para cada plantilla entonces uno hace clic en lo que es en la en la herramienta del Atlas y automáticamente llena todos los datos está todo predeterminado para nada más darle un chequeo final y exportar esto en PDF o como imagen como como el usuario lo necesita entonces también elaboramos estos reportes semiautomáticos para invertir la mayor el menor tiempo posible en un gabinete y que se pueda actuar más rápido en campo luego vamos a tener también disponible en los próximos días lo que es la guía del usuario para que para que para que puedan tener el paso a paso de cómo utilizar tanto la herramienta en Google Earth Engine como en cookies para la elaboración para la elaboración de estos reportes semiautomáticos ya para ir cerrando quisiera comentarles algunos de los resultados principales que obtuvimos con 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 el durante el desarrollo de este proyecto es que eh tanto Google Earth Engine como Cougis son herramientas de libre acceso y de código abierto entonces nosotros lo que quisimos es que eh tanto la herramienta como los reportes sea lo más accesible posible al usuario entonces están disponibles esto sí es eh básicamente para para los usuarios o los técnicos de sistemas de información geográfica SIC para usuarios avanzados que puedan aprovechar al máximo esta herramienta ya que en un solo lugar se tienen disponibles las imágenes satelitales de de Landsat Sentinel de baja de media a alta resolución también eh otras capas de interés las capas de las capas de información geospacial del gobierno y eh con esto uno puede hacer ya tiene todo disponible en un solo lugar entonces puede hacer los análisis mucho más rápido y también obviamente tienen la opción de descargar estos datos para realizar otros análisis que el usuario requiera con esto uno puede lograr una notoria reducción de tiempo por parte de los técnicos SIC en gabinete para actuar más rápido en campo eh otro de los productos que también desarrollamos es eh es la la aplicación web que es básicamente la copia fiel de la herramienta en Google Earth Engine es la aplicación basada en la herramienta de Google Earth Engine pero no es necesario ser usuario de Google Earth Engine para acceder a esa a esa aplicación esto está accesible para todo público y se pueden hacer casi todos los análisis a excepción por ejemplo de realizar la descarga de los productos pero los análisis en sí de priorización se pueden hacer en la aplicación también entonces otra de las otra de los resultados que tenemos es que eh hemos divulgado también en los medios de prensa con una buena llegada al lector y lo estamos haciendo también en todas nuestras redes sociales para poder llegar a la mayor cantidad de de interesados posibles también hemos ejecutado en conjunto con el Instituto Forestal Nacional un programa de entrenamiento virtual y hemos llegado a más de 90 técnicos capacitados en eh tanto dentro de instituciones gubernamentales e instituciones privadas la academia y las organizaciones de la sociedad civil también por último quisiera recalcar y que estén atentos a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube porque estaremos lanzando lanzando nuestros los videos una serie de videos tutoriales también de cómo utilizar la herramienta y estén atentos a la publicación de la guía del usuario con esto quisiera agradecer muchísimo a todos por acompañarnos esta tarde tanto aquí vía Zoom como en el live del Facebook y quisiera dar eh quisiera ceder la palabra a Regina Acosta quien estuvo coordinando y acompañando todo el proceso desde el Instituto Forestal Nacional Muchas gracias Alex muy buenas tardes a todos mi nombre es Regina Acosta estoy como coordinador de la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque por el Infona bueno y antes que nada muy buenas tardes a la ingeniera Cristina Oraleski quien agradezco también la confianza para permitirme trabajar en este proyecto la señora Lucia Quino mis respetos y Miquela bueno un verdadero placer poder tener aquí tu trabajo realmente ha marcado un antes y un después para nosotros hemos sido altamente influenciados por decirle así por estas nuevas tecnologías estas nuevas tendencias que nos nos motivan a que tanto sociedad civil sector privado como el gobierno en sí estemos en en respuesta siempre y estemos utilizando siempre estas herramientas para alcanzar nuestro fin que es una una gestión sostenible de todos nuestros recursos naturales en tal sentido yo quisiera resumir que esta herramienta realmente representa un gran paso anteriormente se dificultaba mucho tanto a nivel técnico como a nivel de máquina de obra de trabajo de máquina para poder dar atención a todas estas alertas como bien hemos mencionado aquí tenemos ese mandato por la ley como institución de dar respuesta a estos fenómenos y en tal sentido con esta herramienta hemos dado un paso importante para que exista más tiempo para ir al campo a actuar antes que tiempo para procesar la información porque viene sabido que que tan que tan eficiente puede ser un proceso el cual el 70 o 80% de ese proceso es analizar los datos y no tanto actuar entonces como pudo mostrar acá la compañera Ale pudimos ver que con una interfaz de usuario prácticamente con seleccionar la opción que queremos podemos tener los resultados también es muy multidisciplinario porque nos permite de acuerdo al fin que queremos que queremos llegar nos permite realizar los análisis y si queremos hacer un seguimiento exclusivo de cosecha plantaciones forestales esta plataforma lo soporta podemos definir un área de estudio que nosotros lo consideremos oportuno para el análisis y bueno no me quiero extender mucho ya le fue muy muy clara con toda la explicación todo este proceso también de socialización con los actores claves el gobierno la sociedad civil la academia forma parte también de una de un proceso de robustecimiento de este sistema porque realmente necesitamos dar la respuesta a estas utilizar estas nuevas tecnologías para dar respuesta al contexto que estamos viviendo y bueno no me quedan más palabras que agradecimiento por todo este tiempo de trabajo que realmente significó mucha inversión de tiempo de esfuerzo y que mejor recompensa que tenerlo con esta herramienta que hoy nos permite esto entonces seguimos con el compromiso firme del instituto internacional con todos los actores claves para poder seguir avanzando porque no liderar este proceso de crecimiento de este sistema y así lograr nuestro gran anhelado vamos a decirle certificado verde que Paraguay sea un país que tenga una producción sostenible que respete sus recursos naturales sobre todo que nos desarrollemos más como país así que muchas gracias al equipo de priorización de espacial alertas GLAD técnicos de GLAD técnicos de Linfona y todos quienes han participado durante este proceso muchísimas gracias muchísimas gracias Regina y para ir cerrando este evento de socialización queríamos compartir con ustedes un video promocional de la herramienta que abre las puertas luego a la publicación de los videos tutoriales próximamente entonces a pesar de la existencia de leyes que regulan el cambio de uso del suelo en Paraguay la deforestación ilegal continúa amenazando a los bosques los cuales brindan servicios ambientales necesarios para el bienestar humano esto lleva a plantear acciones que fortalezcan el control y monitoreo de los bosques optando por nuevas tecnologías de alto nivel y de libre acceso como Google Earth Engine Global Forest Watch y las alertas de deforestación generadas por el laboratorio Global Land Analysis and Discovery de la Universidad de Maryland de los Estados Unidos a través de un proceso de co-creación el Instituto Forestal Nacional y WWF adaptaron la metodología Places to Watch al contexto local incorporando criterios ambientales ilegales que rigen para la región oriental y occidental como resultado se obtuvo la herramienta priorización espacial de alertas GLAD en Paraguay la cual permitirá identificar casos recientes de deforestación ilegal en áreas prioritarias para la conservación de manera automática objetiva y eficiente con el fin de difundir el uso de esta herramienta como un soporte a la generación de información para la toma de decisiones el Infona y WWF han desarrollado un programa de entrenamiento disponible en forma virtual dirigido a actores clave encargados del control y monitoreo de los bosques en Paraguay así a través del desarrollo de herramientas innovadoras que permiten un monitoreo casi en tiempo real del cambio de cobertura forestal sumando a un trabajo coordinado entre las instituciones responsables y con el apoyo de la sociedad civil se podrá lograr un impacto positivo en la conservación y un manejo sostenible de nuestro patrimonio natural porque juntos es posible Muchísimas gracias Ale realmente excelente esta primicia que tuvimos ahora con el video muy 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 buen trabajo muy completo bueno nuestro país cuenta a partir de ahora entonces con esta nueva herramienta para el cuidado y el manejo sostenible de sus recursos ya que fuimos muy eficientes con el tiempo nos quedan unos ocho minutos para consultas ante los panelistas que están aquí presentes o algún comentario que quieran hacer los participantes entonces nos quedan unos minutitos para responder algunas preguntas el botoncito de question and answer que figura para los participantes o también pueden dirigir algún comentario a algunos de nuestros miembros acá de BF Infona para que nos acerquen sus consultas acá veo que ya hay una primera pregunta dice María Eugenia de Arete un saludo para María Eugenia de Itaipú justamente cuál es el área mínima para la elaboración de los reportes y otra pregunta María Eugenia a continuación cómo utilizará el Infona esta herramienta para el control de la deforestación entonces yo le dividiría la pregunta la primera con Ale para el área mínima y la segunda con Regino o alguien del Infona para la forma de utilización de esta herramienta Ale Sí Hola María Eugenia muchas gracias por tu pregunta si el área mínima vendría a ser la de la celda de 10 kilómetros más pequeño que eso saldría un error en el análisis porque está diseñado para que el cálculo lo haga por ese tamaño de celda Bueno en respuesta a la a la metodología de cómo el Infona de hecho que con esta herramienta ya al contar con los datos internamente nosotros contamos con un protocolo de acción el cual involucra a las a las áreas de fiscalización al cual estos reportes son remitidos y bueno con eso con ese reporte bien completo que también tiene información referenciada respecto a la ubicación de la alerta se realizan las intervenciones y posteriores acciones administrativas que eso conlleva Muy bien muchas gracias también nos hacían una pregunta a través del Facebook ustedes saben que esto se retransmite por Facebook entonces mi colega me dijeron que una pregunta que surgió mucho es a partir de qué fecha y cómo una persona que está viendo está transmitido por el Facebook a partir de qué momento y cómo puede acceder un usuario digamos básico a esto Ale si puedes comentar por favor sí claro Nacho sí todos los links de acceso está una plataforma libre cualquier usuario puede acceder a ella todos los links de acceso y todas las instrucciones del paso a paso estarán disponibles en la guía del usuario entonces uno allí podrá acceder a la plataforma a los reportes semiautomáticos eso también tiene unos paquetes se descarga para poder implementar todos estos análisis y todo estará disponible en la guía del usuario posiblemente en unos días más si me permiten agregar algo adelante por favor adelante digamos que también esta plataforma está orientada a dos niveles de usuarios usuarios ya con un nivel de cierto avance en sí que puedan justamente descargar interpretar y elaborar reportes acerca de esos datos y también quienes van a querer tener un panorama más bien descriptivo a través de una web app de Google Earth Engine el cual como explicó al comienzo replica lo que son las funciones del editor de código pero ya con una digamos un poco más limitada en la cuestión de descargar y analizar datos y para visualizarlos y contar con datos cuantitativos sobre todo cualitativos y cuantitativos muy bien muchas gracias tenemos creo que tiempo para un par de preguntas más aquí Rafael Sosa menciona me gustaría poder contar con una opción de reunión con el equipo técnico para la aplicación de esta metodología específicamente en áreas y verlas protegidas no sé si quieren comentar algo Ale Regino en relación a esto Ale empezamos contigo que para nosotros es ideal eso es como por más que el proyecto termine como que esto no se queda acá cuanto más podemos enriquecer la herramienta y fusionarlo con otras necesidades de cada una de las instituciones encargadas del control y monitoreo del bosque es más que bienvenido y vamos a seguir trabajando en esto entonces si nos deja su contacto esto queda grabado y queda también en el chat entonces allí podemos contactarlo Muy bien ¿Regino? No claro totalmente digamos que la intención de este proyecto es justamente incorporar más actores y sobre todo con esto en rojo de ser más el sistema como había mencionado no podemos quedarnos simplemente en un campo de acción esto tiene que expandirse la herramienta da para expandirse y bueno ya va a depender justamente de estos avances para que podamos en eso integrarlo Muy bien ahí Rafael ya nos dejó su correo en el chat así que es bastante ágil esta herramienta bueno también le tenemos a Micaela a Lucy a Cristina nos quedan tres minutos para alguna pregunta o comentario aquí Gustavo Rodríguez menciona cómo hacen el cruzamiento de informaciones con el MADES cómo salía ese cruzamiento Ale empezamos otra vez contigo con las con las capas de información del MADES o solamente Gustavo menciona solamente cómo hacen el cruzamiento de la información con el MADES así es una pregunta bastante general yo podría responder internamente desde WWF nosotros hacemos los reportes y enviamos al al MADES esto lo trabajamos casi directamente con los fiscalizadores entonces ellos nos mandan un lugar donde ellos irían a hacer fiscalización y nosotros con esta herramienta determinamos cuáles son los lugares donde hay un mayor donde es prioritario ir entonces así también uno puede ahorrar tiempo y esfuerzo de ir específicamente al punto donde fue detectada la desorientación ya genial Regino algo que agregar en relación al cruzamiento con el MADES y de esta forma vamos cerrando ya claro primero que nada recordar nuestro decreto del sistema nacional de monitoreo forestal el cual justamente esta herramienta apunta a lograr una digamos una mayor un espectro mucho más grande en cuanto al sistema integrado a través del decreto 3246 creo que es del 20 de enero 10 de enero del 2020 donde se reglamenta el sistema nacional de monitoreo forestal que nos compromete digamos al gobierno Infona MADES como principales actores para la creación de una plataforma de información referente al sector que pueda ser medible cuantificable y sobre todo comparable con otro sistema de información geográfica en tal sentido estamos hablando también de grandes mejoramientos y grandes inversiones a nivel de gestiones perdón infraestructura de gestión de bases de datos que nos permitan una mayor conectividad primero internamente entre cada institución y posiblemente entre instituciones para que logra justamente los objetivos de este decreto y en tal sentido de bueno en el informe estamos dando esos pasos y con esto creemos que estamos dando pasos firmes así que nada más que es cuestión de tiempo de que podamos poder trabajar juntos en el marco de este sistema muchísimas gracias también nos dejaron un mensaje que la dirección de servicios ambientales del MAES también sería muy importante hacer una profundización de esta herramienta si es que tomamos nota también del pedido de la dirección de servicios ambientales del MAES muchísimas gracias a los presentes creo que hemos sido muy eficaces con el tiempo siendo las cuatro en punto de la tarde hemos cubierto la socialización de esta herramienta de priorización de alertas GLAT muchas gracias a todos los participantes pueden comunicarse con WWF con el Instituto Forestal Nacional para evacuar cualquier consulta sobre el uso de esta herramienta las dos metodologías cómo se puede acceder cómo se puede conocer más agradecemos muchísimo a los participantes vi que estuvieron personas del MAES de Linfona de BBF también periodistas visto gente de la Conaderna de Itaipú del sector privado también de la Reserva Morombí así es que hemos recibido muy buenos comentarios de la utilidad de esta herramienta le damos muchísimas gracias y que pasen un buen hereto de jornada muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.